Hola, soy Flor Ventura y ahora estoy paseando con Mario Bautista. Así es. Bienvenido a El Salvador, mi querido Mario. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí en El Salvador, un gran país, un país muy bello ahorita, pues lo que llevo conociendo. Llevo aquí unas horas en El Salvador y estoy bastante encantado tanto con la gente como con el país. Y una de las cosas que nosotros queríamos mostrarte era la parte verde de nuestro país y por eso es que te traíamos al volcán. Este lugar está apenas a 20 minutos de San Salvador, de la ciudad principal, y pues tenemos una pista ahorita panorámica que es con lo que arrancamos. Aquí vas a ver diferentes municipios y yo creo que cualquiera que viene aquí alucina porque además de la vista está el clima, es mucho más fresco. No, súper a gusto, está rico, está muy rico, es como el clima exacto porque hay solecito pero está fresco, entonces ahí es como un 50-50. No hace calor, no hace frío, está rico. Y además nos gusta aquí venir porque en esta ruta del Boquerón hay diferentes restaurantes, algunos más fancy, otros más sencillos como pupuserías. ¿Ya probaste las pupusas? No, me dijeron que es un platillo típico de aquí de El Salvador y estoy muy emocionado por probarlas, pero ni siquiera sé cómo se ven. O sea, ni siquiera no tengo la imagen de lo que es una pupusa en mi cabeza, entonces estoy emocionado por conocerlo. Eso lo solucionamos ahorita. Vámonos directamente para Linda Vista Garden que es un lugar espectacular y ahí vamos a tenerte una sorpresa. Me parece perfecto, vámonos para allá. De mi pisterita de cuero que tiene el escudo de El Salvador y que dice El Salvador, le he dado una cola que quiere decir que son 25 centavos de dólar para que pueda pedir su deseo. Así es, voy a pedir, mi deseo va a ser tener muchísimas más novias en El Salvador. Ok, vale. Voy a cerrar los ojos y lo voy a echar para atrás. Vamos a echar el cálculo. Está increíble todo. ¿Quién puede ver toda la ciudad? ¡Guau! Y la comida es súper rica. Me imagino. Y el cafecito y postrecito. Sí, y la vista es espectacular. ¡Guau! Entonces aquí se mira Santa Tecla. No, pero de verdad es espectacular. O sea, estar en una fiesta con una vista así, dices estoy en la fiesta. O sea, estamos más alto que las nubes. ¡Guau! De verdad, qué bonito lugar para tener a alguien. ¡Qué lugar! O sea, imagínate vivir aquí, cham. ¡Qué delicia, güey! Me encanta lo natural que es el trip de El Salvador. O sea, el trip natural que tiene El Salvador me fascina, me fascina. Me encanta. Se ve que viene con todo, que estamos a punto de ser mojados. Estamos en medio de una tormenta. De verdad, es una locura lo que estamos viviendo. Y ahora, bajo una espectacular tormenta. En efecto. Vamos a hacer el mejor plato del mundo. Me parece perfecto. Son las pupusas. Ok. Tenemos a Carolina, que además se nos tiene todo listo en mi revista carne. Te voy a explicar. Ok. Las pupusas son como una tortilla, pero relleno. Ok. Se puede rellenar de muchas cosas. Ella nos tiene aquí frijoles, chicharrón, que es cerdo molido. Ok, ok, me gusta. Hay queso. Ayote. Hay que ser ayote. Ayote. ¿Qué es el ayote? El ayote. El ayote es un vegetal. Ok. Como calabaza, más o menos, por ahí. A ver. Y luego, pero chiquito. Este es calapé. Este, este te han hecho para ti especialmente. Ok. Es queso con jalapeño. Ok. Colombiano, mexicano, hagámosle un poco. Ah. Y este es queso con loroco. Loroco también es una planta que consumimos aquí en el país, que está bien rica. Ok. Ahora, este producto se combina. ¿Esto es puré de papa? No, es queso. Es queso, solo queso, queso. ¿Es queso? Sí, puro queso. ¿Cómo vas? Guau, se ve que... Bueno, me acabo de lavar las manos, entonces sí le voy a echar una picadilla ahí. Eso es solo queso. ¡Gran queso! Se combina con un curtido. Y se combina también con una salsita. Ok. Esa es parte especial. Ahora nos va a enseñar ahí. ¿Qué haces la... Ok. El principal es lavarse las manos. Ya no la vamos. Listo. Hemos pasado la prueba número uno. Agarramos un poquito de masa. ¿La agarro así ya? Sí, ya vale. Órale, va, va, va. Ay, por cierto, las pupusas se comen con las manos. Ah, ok. A ver. ¿Como cuánto de masa? A ver, creo que agarré mucha, ¿no? No, con cariño, con cariño. ¿Qué me dices de mi habilidad para hacer este...? Ahorita tenemos ciertos problemas. No vas mal, no vas mal, dale ahí. Yo le ando dando unas nalgadotas a la masa. Ahí está. A mí no me sale redonda. Es una tortillita. Ajá. Ok. Es una tortillita, le damos forma. Ok, ok. Me voy a sentir mal que a vos te salga mejor que a mí. ¡Te está quedando más redonda que a mí! Sí. Los ingredientes que ustedes le van a hacer. Va, ¿qué querés? Chicharrón, frijoles, queso, queso... Yo quiero probar, quiero probar. Me llamó la atención el queso con la plantita y el chicharrón, frijoles. El queso con orojo. Vale, vale. ¿Entonces se lo echas así directo? Sí, ya. Ok. ¿Qué más? Vale. ¿Qué querés? Chicharrón, frijolitos. Esa se llama revuelta. Ok. Cuando le pones queso, chicharrón y frijoles. Ok. Va, yo la quiero la mía de ayoto. El queso con ayoto. Muy bien. Ok. ¿Y ahora? Yo le voy a preparar a él una de jalapeño. Vale, dale, me va a jalapeño. Ok, me gusta. Muy bien. Ah, la tenemos que cerrar. Ya, se me rompió. Dale, dale, se diga así. ¿Cómo la cierran? ¡Guau! Ajá. ¡Guau! Porque le puso mucho, quizás. Ahí está. Mira, le vamos a poner aquí un botoncito de trampa. Órale. ¿Y ahora? Ahora se pone un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Para que le pude a cortar las manos. Viene. Con esta le pego y la giro. Con esta le pego y la giro. Pues yo aquí estoy haciendo otra técnica medio loca, pero está funcionando. ¿Y ahora que salga el relleno? Ahí está. Ahí está. Ahí está, Mari. La tibia más grande. Y ahora, ¿qué tan gorda tiene que quedar? Como usted la desee. Ok. Ok. Me siento todo un chef. Ahora viene y lo pone en la planta. La pupusita. ¿Cómo estamos? Esta si ve, se le está saliendo ya el queso. Y eso doradito. Ese queso doradito es delicioso. Uy, se ve, se ve que está. De hecho, voy a empujar la mía para ver si sale el queso. ¡Sí! La troné tantito para que salga. Este es el curtido. Está hecho de repollo y tiene zanahoria y vinagre. Es súper rico. Y esta es salsa de tomate puro. Eso es con la que se acompaña. Uf, qué rico. Ahora le cogen y la cierren. Ok. Aquí estamos. Vamos a servirla de una manera. La otra de una vez. La dentamos la otra igual. Uy, con su quesito derretido. Ahí la ponemos. Y ponemos la última. ¡Ajá! Bien, lo hiciste muy bien. Todos unos chefs. Sí. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que disfrutéis tu estadía en nuestro país. Muchas gracias. Que vengan muchas veces más. Muchas gracias, el lindavista Garten por recibirnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la familia también. Y será hasta la próxima en Florventud. No te olvides de suscribirte. Bye, bye. ¡Arriba el salvador!